Preparándose, partieron, Porros Palos, Pajarete en el primer lugar, lo sigue Cautivo de Pasión por el centro, por fuera avanza Saruco, Miamagra, Porros Palos junto a Querrico, comienza a girar la curva, Pajarete en la delantera, el segundo para Cautivo de Pasión, el tercero Saruco, cuarto Miamagra, en el quinto Sorprenda, en el sexto lugar Laureado, séptimo Culpa, el octavo Melodía Salvaje, en el noveno Casteratay, el décimo Querrico por el lado interior, entrando a tierra derecha, Pajarete en el primer lugar, lo sigue Saruco a dos cuerpos, el tercero Miamagra, en el cuarto lugar Cautivo de Pasión, el quinto para Laureado, en el sexto lugar Casteratay, enfrenta a los últimos 200, Pajarete en la delantera, el segundo para Saruco, en el tercero Miamagra, el cuarto Laureado, enfrenta a los 100 metros finales, mantiene Pajarete en la delantera, segundo Saruco a dos cuerpos, fácil en el primer lugar, el defensor del Moroco, gana por cuatro cuerpos Pajarete con Nicolás Venegas, en el siguiente, el segundo Saruco, el tercero para Cautivo de Pasión, cuarto Laureado, en el quinto Casteratay, en el sexto Miamagra, séptimo Melodía Salvaje, último lugar es Culpa, sorpréndenos, qué rico Fater Bull.